¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gaitán, vivo en Colombia. Quiero agradecer al grupo de profesionales, al equipo de Happy Group, a Eber Espinoza, por el entrenamiento que hizo de Bienes Raíces. Este entrenamiento me ha parecido espectacular, ya que he aprendido algunas técnicas en las inversiones, entre ellas, cómo comprar una propiedad, cómo comprar aires y techos, cómo ahorrar en la compra de materiales de construcción. Doy gracias por este proceso, ya que tengo la información para empezar este 2021, mis primeros pasos en las inversiones. Recomiendo este entrenamiento porque es un sistema de trabajo muy sencillo y de alta rentabilidad. Bienes Raíces, el mejor negocio del mundo. Gracias.